Muy buenos días chicos guapos, estamos el día de hoy en la clase de medio natural, miren, recuerden que habíamos estado platicando acerca de los hábitos higiénicos, ¿sí? Lo importante es que es bañarse y mantener saludable, limpio mi cuerpo. Bueno, entonces vean, hoy vamos a hablar de un tema que se llama, no, no vamos a hablar del tema, sino un poquito, que se llaman los piojos, ¿sí? Los piojos creo yo que pues aquí no. Gracias André, tan chulo, gracias mi amor, yo voy a tomar. Ay, les agradezco mucho sus consejos, mis amores, muchas gracias. Pues sí, pues los piojos creo que quizás a la mayoría nos ha pasado, la mayoría hemos tenido esa experiencia, ¿sí? No es algo que dé vergüenza porque en cualquier momento puede llegar a pasar. Los piojos en el lugar en donde les gusta estar es en el lugar caluroso y húmedo de nuestro cabello. Y sobre todo, mis amores, porque como ellos se alimentan de la sangre de ustedes, Jesús, Jesús, bueno, de la sangre de los niños, por eso es que les gusta la cabeza, especialmente atrás de las orejas o en la nuca, ¿sí? No es un tema de vergüenza y no puede ser algo que tratemos mal a un niño por esto, porque como les digo, a todos les puede pasar. Lo importante cuando nosotros nos llegamos a tener un piojito o un alientre es ver qué acción vamos a tomar para que ya no lo tengamos. Nos pueden pasar el peine fino cada 15 días. También hay remedios para poderlas quitar. Y ustedes dirán, pero ¿por qué se expanden tan luego los piojos? O sea, si ustedes se dan cuenta, a veces puede tener un piojo y ¡fum! Se hacen muchos más. Entonces, los piojos depositan las liendres en la cabeza. Cada piojo puede depositar de 5 a 10 liendres por día. Si eso multiplicamos 10 por 7 días de la semana, serían 70 liendres. Imagínense, chicos. Cuando el piojo deja las, digamos, 10 liendres el día de hoy, van a pasar 7 días hasta que esa liendre se convierte en piojo, ¿sí? Esa liendre va a salir, se va a sujetar al cuero cabelludo y va a empezar a succionar sangre, sangre, sangre y sangre. Ahí van a empezar a alimentarse de la sangre y de 15 a 20 días ya se vuelve un piojo adulto. Cuando se vuelve un piojo adulto, chicos, ya viene el piojo y empieza a depositar de nuevo la liendre. De 5 a 10 liendres por día, miren. Los piojos pueden soportar la respiración por 8 horas, ¿sí? Digamos que cuando nosotros nos estamos bañando, no les hace mayor daño a ellos porque ellos soportan eso, ¿verdad? Ahora, ahora donde sí nos soportan mucho es en la ropa porque solo soportan de 1 a 2 días, luego se muere. Un piojo, la edad que llega a tener es, por ejemplo, de 30 días. A los 30 días fallece, pero imagínense todas las liendres que dejó ya. Si son 70 liendres a la semana, ¿cuántas liendres serán en un mes? Imagínense. Entonces, no es un tema de vergüenza, no es, tal vez les picó la cabeza o algo así, ¿verdad? Yo sé que ustedes no tienen, pero es para que se informen, ¿de acuerdo, chicos? Para que cuando algún día lleguen a tener o algo así, ustedes le den el chance a su mami que se los pueda quitar porque a veces uno está aquí, no, que no quiero, que me duele, pero es peor tener esos animalitos en la cabeza que pueden causar daño. Es mejor quitárselo, ¿sí? Las liendres, perdón, los piojos no tienen alas, no pueden andar saltando. ¿Cómo se pasan los piojos? Puede ser a la hora de que me prestan un gorrito, una bufanda o cuando andamos jugando con compañeritos y cargan el pelo suelto. Así que tengamos mucho cuidado, aguas ahí. No es recomendable tenerlos porque le pueden causar daño, ¿verdad? De tanto que se opcionan sangre. Entonces, vean, como yo sé que segundo es un grado bien beautiful, bien hermoso, ya viste, Julián, que eso provocan los piojos y las liendres. Entonces, vean, yo sé que ustedes no van a estar hablando todos juntos, nos vamos a apoyar. Yo pienso que ya mañana ya amanecemos mejor de la hoja. Entonces, vean, vamos a irnos al libro. Ay, no, aquí volví a verme, chicos. Para no quedarnos, si no, le voy a estar pidiendo favor a algunos de ustedes que por favor me puedan leer las instrucciones, ¿de acuerdo? Vamos a iniciar con Yulet. Mira, ah, no les dije la página, ¿verdad? Necesito que estén ubicados en la página, dale, digo, ¿qué página es? En la página treinta, treinta del libro Medio Natural, mis amores. En lo que ustedes van a la treinta, los voy a, ahorita, decir, para ver, mis amores. En la página, ahí está, en la página treinta, en la primera serie le voy a pedir favor a Marcos. Marcos Guapo, dice que, cuéntame qué dice la primera serie, Marcos. La primera serie, ¿qué hace fin que los alimentos iluscados compreten la tabla? Muchas gracias, mi amor. Miren, tenemos varios alimentos, ¿sí? Recuerden que habíamos estado hablando de los que nos proporcionan energía, los que nos ayudan a construir nuestros tejidos, y los que nos ayudan a prevenir enfermedades, que nuestro cuerpo está así bien potente contra las bacterias y los virus. De los que están acá, recuerden que los energéticos nos dan energía, ¿sí? ¿Cuáles creen ustedes que son energéticos de los que están aquí en pantalla? Miren, ¿cuáles serán? ¡Cereal! ¡Cereal! El cereal y la pasta, correcto. Entonces, miren pues, con el lápiz, escribimos en la primera línea, cereal, y en la otra vamos a escribir pasta. Ojalá que no me quede todo junto aquí ustedes. Pasta. Ahí está. Solo hay dos, cereal y pasta. Con gusto, Cindy, ahorita te voy a colocar a ti, perdón. Primero a Eliane y luego vas tú. Ahora los constructores, que es lo derivado de todos los animales, nos ayuda a la reconstrucción o formación de tejidos. ¿Qué alimentos ven ustedes acá que son derivados de animales? Un pescado, huevo y un huevo. ¡Eso! Entonces vamos a escribir en primero, miren. Pescado. En el segundo vamos a escribir. A mí no me quedó aquí en la línea, miren, pero ustedes procuren que les quede en la línea. Huevo. Y leche. Leche, miren, ya vieron. Y los protectores nos ayudan con todo para evitar que nos ataquen las bacterias o los virus y podamos estar saludables. ¿Quiénes son? Piña. Piña. Tomate. 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 Muy bien, miren, en lo que ustedes terminan de escribir, solo voy a escuchar a los que lo andan. Recuerden que tener la mano arriba es duda, duda. Va, miren, en lo que termino de escuchar las dudas dice, escriban una lista con los alimentos que unían... Eliani González, ¿qué dice en la serie número dos, Eliani? Excelente, Abraham. Escriban una lista con los alimentos que un niño de segundo grado debe continuar en el tercer uno y en el almuerzo. Voy a hacer esta serie individual, o sea, quiere decir cada quien, en lo que yo resuelvo las dudas de las manitas arriba. Dice, ¿qué lista harían ustedes de lo que debe consumir un niño de segundo grado en el desayuno y en el almuerzo? Recuerden que debe incluir bebida, ¿sí? Y el alimento. En lo que ustedes escriben eso, cada uno solito, voy a escuchar a los que tienen la mano arriba, ¿sí? Ya les di cinco minutos, cinco minutos les di ya. Vamos a pasar a la siguiente hoja, chicos. Dice la siguiente... Ay, se me olvidó borrar esto. O sea, pedirle a Cindy que no lea lo siguiente. Miren, recuerden que si algunos no pasan hoy, tranquilos, pasan mañana, ¿sí? Tranquilos. Y si mañana no pasan los de hoy, recuerden que ya leyeron, ustedes nos contaron que decía hoy, ¿sí? No puede ser que hoy lea y mañana también quieran, ¿no? Porque le tengo que dar chance a los demás también. Bueno, pues vamos... Ay, no, esta página ya la hicimos. Vamos con la siguiente página. Y la siguiente página donde necesito que se ubiquen es... Página treinta y cinco. Treinta y cinco del libro Medio Natural. Cindy, activa tu micrófono y que dice la serie número uno. Ok, mis, realiza cada tipo de ecosistema terrestre con su característica. Necesito el color de cuatro crayones distintos. Cuatro crayones distintos. Nomás colocar un verde y todos de color verde, no. Cuatro. Los que ustedes deseen. Siempre que sea de subrayar, siempre es con crayones. Al menos en clases, sí. Porque yo con el lápiz no veo, no distingo, ¿de acuerdo? Entonces, miren, pues, de un lado tenemos los ecosistemas y del otro lado sus características. Vamos a ver con selva. Tenemos selva, miren, pues. Es un terreno con muchos árboles. ¿Puede ser? Sí. Clima caluroso y lluvias frecuentes. Suelo seco y lluvia escasa. Terreno plano y frío. Miren, el día jueves lo terminaron de escribir ustedes. Selva, ¿cuál de estos cuatro será, chicos? ¿Cuál es? Desierto. No, pero la cara, ¿con quién hay que unirlo? El primero. El primero. ¿Cómo es el primero? ¿Cuántos árboles? Es el tercero. El segundo. El segundo. Es el segundo, correcto. Ya dije de cierto. Es el clima caluroso y lluvias frecuentes. Frecuentes. Correcto. Los que dijeron selva. Mis dijimos frecuentes a la misa. Ahora vamos con desierto. De las opciones que tenemos en este lado, ¿cuál creen que nos dice la carrera? ¿Qué es la característica de un desierto? Suelo seco y lluvia escasa. Suelo seco, la tercera. Suelo seco, la tercera. Suelo seco y lluvia escasa. Correcto. A la segunda. Y lluvia escasa. La tundra. ¿Cuál será la tundra? Terreno plano y frío. Terreno plano y frío. Correcto. Terreno plano y frío. Terreno plano y frío. Y por último, ¿cuál nos hace falta? Terreno. Bosque. El bosque. Terreno con muchos árboles. Terreno con muchos árboles. Terreno con muchos árboles. Camilita Santos, preciosa. ¿Qué dice la serie número dos? ¿Qué dice, princesa? Tres características de cada ecosistema. Ah, muy bien. Quiere decir tres cosas que son de ese ecosistema. Miren, primero, si nos podemos dar cuenta, es un desierto. Solo por la arena nos podemos dar cuenta. ¿Qué podemos mencionar de características de un desierto? ¿Cuál sería la primera? Lluvias escasas. 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 Excelente. Y tiene la tierra. ¡Muchos cactus! Muchos cactus. Y hay camellos. Tiene plantas de animales. ¿Pero qué más? ¿Qué más aparte de eso? También es caluroso. Tiene plantas tan secas. Es caluroso. No tiene agua. No tiene ni agua. No tiene ni agua. Muy bien. Lluvias escasas. Es caluroso. ¿Cómo es la arena, chicos? ¿Cómo es la arena? Y también... ¡Biel! Tiene las flores secas. Más o menos, más o menos, más o menos. Miren, pues, lluvias escasas está buenísima. Es caluroso también. Vamos a colocar acá el suelo plano. Suelo. ¡Ay! Recuerden que inicia mayúscula. Termina con tu. Suelo plano. Y estamos. Muy bien. Ahora nos vamos a la par. Nos vamos con lo contrario. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que? No, Cindy, porque estamos hablando que le vamos a dar oportunidad a todos. Tú ya leíste el día de hoy. Entonces, ya le toca a alguien más. Luego, mañana a otros que no han leído el día de hoy. ¿Sí? No puede ser siempre uno. Bueno, según lo que tenemos a la par, chicos. ¿Qué características me pueden decir ustedes del tundra? Hay frío. Y hay osos polares. Hay frío y hay osos polares. Es frío. Y hay nieve. Hay nieve. Hay nieve. Hay nieve. Hay nieve. Hay nieve. ¿Qué más? Hay llorona. Que no sea, que no sea. Hay osos polares. Hielo, 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 mis. Hielo, 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 hielo. Hielo, hielo, hielo. Hielo, hielo, el hielo. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a hablar. Pero que no incluya plantas y animales. Hay hielo. Que no incluya plantas y animales, ya sé que tiene. Pero que tiene de especial este clima. Este clima, ¿verdad? Este ecosistema. ¿Qué es lo que ustedes creen que tiene de especial? Hielo, hielo. Hay hielo, tiene hielo. Muy buena, muy buena. Hay muchos que están escribiendo. Muy buena, muy buena. Segunda, tiene hielo, hielo. Punto. Si se dan cuenta, son dos ecosistemas totalmente distintos. No se parece nada uno del otro. Nada. Bien, vamos a ver si estoy grabando. Ahí estamos. Ahora dice, investiga y escribe el principal atractivo de los siguientes ecosistemas acuáticos. Que han sido declarados áreas protegidas de Guatemala. Ah, caray, la vamos a buscar. Vamos a ver la laguna del tigre. ¿Dónde está ubicada la laguna? Vamos a ver la laguna del tigre. Está ubicada en. Está ubicada en. Nos vamos a escribir aquí la primera, miren. Aquí la primera. Departamento de Petén. Vamos a escribir. Vamos a ahorrar el departamento. Está ubicada en Petén. Petén, punto. Siguiente dice, canal de chiquimuría. Canal de chiquimuría. Ya vieron cómo soy yo de buena aquí, ahí ayudándoles a investigar, haciéndolo a ir a la tarea. La cara dice, no veo dónde está ubicado. Vamos a ponerle pausa. Aquí termina de completar. Pausa, pausa por acá. Acá tenemos los tres, miren. Crista Altán, también. Perdón, no había visto. Uy, esta Santa Rosa. Ay, miren ustedes, qué aventureros, qué aventureros. El primero sí sabía yo, pero el segundo y el tercero sí no. A veces no lo sabía. Entonces es nuevo para mí. Bueno, mis amores. Necesito que el día de hoy me manden foto de las dos páginas. De la página 30 y de la página 35, ¿de acuerdo? Pausar. Pausar.